A diferencia de su tío Sergio Goyri, el diseñador mexicano Chris Goyri agradeció a Yalicha Aparicio que decidiera utilizar una de sus creaciones para la cena de gala de los premios BAFTA, que se llevaron a cabo el 10 de febrero en Londres, Inglaterra. La prenda de lurex de seda brillante verde azul con talle ajustado, completada por una falda con faldones y dos moños en los hombros lució perfecta con el porte de la protagonista de Roma, por lo que el diseñador se mostró orgulloso de haber podido vestir a la originaria de Oaxaca que está nominada por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.